Buenas tardes, después de la comida vamos a reanudar las actividades con la presentación del doctor Oscar Villarreal, que se llama Fundamentación Étnica de la Ciudadanía y la Cultura Democrática. El doctor Oscar es miembro de INICIAS desde hace ocho años. Los últimos 20 años ha sido profesor de ética en el nivel de posgrado en diferentes universidades. Oscar, pues, se los dejo. Bueno, a ver, ustedes vayan diciendo el sonido que es tan claro, se lo oye. ¿Estoy hablando bien? Sí. ¿Atrás? Bien. Voy a leer para disciplinarme y no salirme por otro lado, ¿no? Y vamos a ir poniendo unos cuadritos donde se va sintetizando lo que yo voy leyendo. Bueno, entonces si quieres ponemos el rumbo. Vamos a hablar de la ética. A veces se confunde la ética con los códigos de ética. Esa es la cascarita, es lo más superficial. O se confunde con la teoría ética. Entonces, en realidad voy a estar hablando de lo que escuché en la mesa. O sea, coincide con lo que yo voy a decirles. Tal vez en lo que pueda ayudarles, lo que yo voy a aportar es en articular conceptos. Me daba cuenta cuando describí el perfil del profe, ¿verdad? El profesor de formación cívica. Aquí en esta mesa, ¿no? Que en realidad, pues eran listas de cosas, ¿no? Y yo me acordé que cuando vi las listas de aprendizajes de segundo y tercero de secundaria, dije, si los niños vieran esas listas al principio del año, salían corriendo, ¿no? Porque son listas interminables de aprendizajes sin ninguna conexión. Entonces, un poquito me dio esa impresión, y yo también me fue asegura, de que enlistamos cualidades o rasgos, aspectos de la realidad, pero no los articulamos. Entonces, espero que lo que yo voy a hacer le sirva para articular. Bueno, la ética es praxis. Ya dije que no son los códigos ni las teorías. Son las acciones a través de las cuales modelamos nuestra existencia individual y colectiva. Entonces, la ética como praxis, al menos el uno está en el otro, ¿no? No se ve bien el triangulito, pero ahí hay un triangulito que hace pensar en lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, tiene tres grados del cliente es la ética. Las acciones políticas, las acciones culturales y las acciones pedagógicas. Las acciones políticas configuran el marco jurídico de una sociedad. O sea, la política es para modificar el derecho o para aplicar el derecho. Las acciones culturales modelan modos de ser colectivos. Esa es la función de la cultura y sus acciones, modelar modos de ser colectivos. Y las acciones pedagógicas construyen identidades individuales. De tal manera que ética, política, cultura y educación son inseparables. El título de la asignatura, formación cívica y ética, se presta a confusión. Formación cívica y ética. Esa y puede generar confusión, porque puede hacer pensar que una cosa es la formación cívica y que al lado está la ética. De alguna manera, todo lo que voy a decir es para contradecir esa visión, no la asignatura, sino ese error al que puede generar, ¿no? De pensar que una cosa es formación cívica y que a eso después hay que añadirle una formación ética. Entonces, nosotros lo que decimos, les voy a proponer una reflexión ética, desde la perspectiva ética, sobre la ciudadanía y la cultura democráticas, intentando articular las tres perspectivas. ¿Cómo se articulan cultura, política y pedagogía? Porque si no somos capaces de articularlas, estamos en una esquizofrenia, ¿no? O tri-esquizofrenia. De tres cantidades que no tienen nada que ver una con la otra. Vamos al cuadro dos. Para que una sociedad sea democrática, no basta con que esté regulada por un marco jurídico democrático. Porque las leyes no pueden abarcar todos los casos particulares, ni todas las relaciones humanas. Además, el miedo al castigo no basta como motivación para cumplir las reglas de la democracia. Ya lo estamos viendo. O sea, no basta con policías que hagan cumplir la ley. Se necesitaría un policía para cada ciudadano. Y otros tantos para que cuiden a los policías. Entonces, si no hay identidad democrática y cultura democrática, que no son derechos, el derecho no funciona. Bueno, ¿se ve dónde ando? Para que una democracia vaya más allá de los procedimientos y de la participación electoral, que un poco eso es lo que nos ha sucedido, que hemos confundido democracia con procedimientos democráticos y con elecciones. Y esa es una visión muy pobre de la democracia. Entonces, para que no se reduzca solo a eso, es necesario que haya ciudadanos con convicciones y hábitos democráticos. democráticos, en un medio cultural democrático. Porque un solo individuo no puede ser democrático. La democracia es relacional. Si no está en un medio democrático, por más virtudes democráticas que tenga, no va a poder serlo. O sea, un tolerante en un medio intolerante no puede ser tolerante. Es imposible, ¿no? La ciudadanía democrática es la identidad política que nos habilita para ejercer nuestra autonomía en el ámbito de lo público. ¿Bien? Aquí quiero hacer una distinción importante. Es muy importante distinguir entre ciudadanía como identidad legal y ciudadanía como identidad política. Les voy a decir la diferencia. La identidad legal es un título que incluye y excluye. De hecho, la historia de la democracia es la historia de los excluidos de la ciudadanía legal para ser incluidos. La ciudadanía como identidad legal para ser incluidos. La ciudadanía como identidad política es una praxis. Son acciones, no es un título. Acontece o no acontece. No se trae ninguna, no se trae por ahí escondida de ningún lado. O sea, la ciudadanía como identidad política sucede o no sucede. Cuando alguien está haciendo política, hay ciudadanía como identidad política. Cuando alguien no está haciendo política, digamos, cuando mucho, ahí hay una ciudadanía latente, ¿no? O una identidad no actualizada, no convertida en actos. La distinción es importante porque alguien que no tiene la ciudadanía legal, como los adolescentes o los inmigrantes, no tiene ciudadanía legal, puede estar realizando su ciudadanía como identidad política en la medida en que haga política. Y eso le abre muchas perspectivas incluso a la ciudadanía legal. O sea, ¿qué tanto merecen la ciudadanía los inmigrantes que viven en otro país? Pues tienen que ejercer su ciudadanía política, movilizarse, para que les den la ciudadanía legal. Pero la que cambia las cosas es la ciudadanía como identidad política, que es de la que vamos a hablar. Entonces, de aquí en adelante, cuando diga ciudadanía, no me estoy refiriendo a la ciudadanía legal. Me estoy refiriendo a la ciudadanía como acciones políticas. Bueno, por su parte, la cultura democrática es el ambiente público que facilita y promueve los conocimientos y las actitudes indispensables para el buen funcionamiento de una democracia formal. En otras palabras, una democracia formal, o sea, un marco jurídico democrático, sin cultura democrática, acaba por no funcionar. Entonces, son las dos caras, lo jurídico y lo cultural, que siempre van juntas. Hasta en la economía, que parece que es lo más alejado de la cultura, ahí también hay cultura. Bueno, sin ciudadanos democráticos no hay cultura democrática. Y sin cultura democrática no hay condiciones para que haya ciudadanos democráticos. Entonces, con el huevo y la gallina, estoy pensando en las comunidades educativas. No basta con empezar a formar individuos democráticos, si no hay una comunidad educativa con un ambiente democrático. Lo vamos a ver con más calma. Todavía estamos en los dos. Para explicar en qué sentido la ciudadanía democrática es una identidad, y en qué sentido la cultura democrática es una cultura, valga la redundancia, y cómo cultura e identidad son las dos caras de una misma realidad, Entonces, voy a describir muy brevemente lo que es una cultura, lo que es una identidad, cómo se relacionan. Después se lo aplicamos a la democracia. Entonces, vamos al cuadro número tres. Una cultura es un modo colectivo de concebir, o sea, de concebir mentalmente lo humano y realizar lo humano. Esas son las culturas. Modos de concebir y realizar lo humano. Ante las necesidades de sobrevivencia, de convivencia y de dar sentido a la existencia, el entorno físico y la biología ponen las condiciones. Pero el ser humano inventa las soluciones como haciendo cultura. La cultura son las respuestas que no nos da ni el medio ambiente ni la biología. Tenemos que inventarlas. Esa invención son las culturas. Hay muchas culturas porque hay muchos modos de hacerse humano. Por eso no es tan fácil pedirle a alguien que cambie de cultura. Vamos a ver con más calma. O sea, llega a ser algo natural, cuasi-natural. Incluso llegamos a ver como más natural lo cultural que lo natural. Porque es el modo como una comunidad aprendió a ser y hacerse humano. Entonces estamos en la raíz antropológica de las culturas y de la ética, como vamos a ver. Una cultura se integra en torno a una concepción del bien. He entendido como un modo de vida coherente con lo que es ser humano. Un modo de ser colectivo que implica una moral. Andamos en torno a un modo de ser colectivo que implica una moral. Es decir, una selección y jerarquización de valores y un modo de juzgar el bien y el mal. Y que se encarna en normas y en hábitos que permiten la buena convivencia. En las normas y en los hábitos hay sabiduría acumulada. Por eso es tan difícil cambiarlos. En instrumentos y habilidades que transforman el entorno en un mundo habitable. Otras especies tienen entorno. El ser humano del entorno hace el mundo donde puede habitar. Esas son las culturas. Y un lenguaje que permite construir un sentido en la vida colectiva. Esa sería una definición brevísima y a lo mejor a lo que es súper reconcentrada de lo que es la cultura. Toda cultura es una selección de bienes. Y por lo tanto, ninguna cultura agota todas las posibilidades de los humanos. Por eso es absurdo comparar culturas. Todas son parciales. Todas son incompletas. Toda cultura selecciona bienes, valores. Entonces, toda cultura necesita de otras culturas. Porque es vida, ¿no? Como los individuos, igual. Ni el santito más santito tiene todas las virtudes. Tiene algunas, ¿no? Bueno. Entonces, los cambios culturales no son repentinos. Son pequeños cambios que se acumulan a lo largo del tiempo porque implican un cambio de creencias, de percepciones, de hábitos, etcétera, que suceden en la subjetividad. O sea, las culturas cambian en la interioridad de los individuos. Porque en lugar de una cultura es la subjetividad. Si quieren de una manera gráfica, la cultura la traemos aquí y acá. No está en el guipil o en las canciones. Está en la subjetividad. Entonces, no se pueden cambiar de un día para otro. Ustedes, mejor que nadie, saben lo difícil que es cambiar la estructura psíquica de un individuo. ¿No? Es una tarea tremenda, ¿no? Bueno. El hecho de que las culturas echen raíces en las subjetividades genera una gran inercia. Lo que llaman la inercia cultural, ¿eh? ¿Qué hace? Es decir, llegamos a asumir como natural lo que es cultural. ¿No? Ese es el argumento del papá cuando se le acaban los argumentos. Que quiere que el niño haga algo que él quiere que haga, ¿no? El último argumento es que vas contra la naturaleza. No le dice vas contra nuestra cultura. Vas contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque acabamos pensando, o sea, se arraiga tanto en nosotros una cultura, que acabamos pensando que eso es lo natural. Insisto, por eso es tan difícil. Y por eso es tan difícil crear una cultura nueva. O sea, cuando hablamos de educación cívica, estamos diciendo que queremos inventar una cultura. No hay de dónde tomarla, ¿no? Entonces, si las culturas que conocemos se tardaron siglos en formarse, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para formar una nueva cultura? ¿De dónde la vamos a sacar? ¿Y cuánto tiempo nos vamos a tardar? Bueno, esa es la cuestión, ese es el problema del profe de educación cívica, ¿no? Bien, vamos a la cuarta. Vamos un poco a la identidad. Todavía sin aplicarla a la democracia. Nuestra primera identidad es recibida, no es construida. O fue construida por aquello que no elegimos. Nuestra constitución biopsíquica, o sea, nuestro ADN no lo elegimos. Entre otras muchas cosas. La primera socialización no la elegimos. Mi primera comunidad me dijo quién soy y cómo es el mundo. Me dio un lenguaje para describirme y para describir el mundo. Y me asignó pertenencias. Eres mujer, eres indígena, eres de la familia de los Gómez, etcétera, etcétera. Todo eso es recibido. Por eso es más adecuado llamar a la primera identidad, llamarla identidad recibida. O más literalmente, es alteridad. La primera identidad es alteridad, no es identidad. Alter, otro. Otro me identificó, otro me dijo quién soy. Es un relato que los demás hicieron de nuestra vida. Nuestra biografía. La biografía la escriben los otros. Yo escribo la autobiografía, que no es lo mismo. ¿Quién dicen que soy? Esa es la primera identidad, esa es la alteridad. ¿O quién me dijeron que soy? ¿Ok? La identidad recibida, o alteridad de la que estábamos hablando, es el bien que está sonando. No, ¿verdad? Es que tengo sordera estereofónica. Oigo todos los ruidos, pero no sé de dónde vienen. Entonces me pierdo, ¿no? A lo mejor le sonó un telemonito ahí en la esquina y lo oí, pero no sé de dónde vienen. Bueno. A ver. ¿Cómo dices? Cuando le hago la pregunta, ¿sí vas a ver de dónde vienen? Ya viste que no sé. Sí. Me haces un gesto o algo y... Bueno. Entonces, ¿dónde andamos? La identidad recibida o alteridad nos da lo que necesitamos para sobrevivir. Para tener un lugar en el mundo y para actuar sobre el mundo. Porque los seres humanos no nos bastan con la matriz de la mamá, con la matriz biológica. Nosotros necesitamos una matriz cultural que nos reciba para llegar a ser humanos. Algunos dicen que deberían ser dos años de embarazo para salir completos y terminados. Entonces, ¿no? Entonces, salimos a medias, ¿no? Si no, nos recibe una matriz cultural. Y eso lo pueden ver ustedes que saben de educación, ¿no? O sea, ¿qué tanto le afecta a un niño? Los primeros dos años, la ausencia de cariño, por ejemplo, queda para toda la vida. Y no como recuerdos precisos ni nada. O sea, afectó a la formación del ser humano. Bueno, bueno, entonces, la cuestión es esta. Estamos hablando de la alteridad. Somos una construcción cultural. Nuestra primera identidad la hacen otros. Pero no somos clones culturales. Eso es muy importante. No somos clones culturales. Porque siempre hay una distancia, siempre hay una brecha entre alteridad e identidad. Entre quién dicen que soy y quién digo que soy. Entre heteronomía y autonomía. ¿Sí? Bueno, estamos a los cinco. No se preocupen, son cuarenta y siete cuadritos. Ah, vamos. Cuarenta y siete cuadritos. Entonces, el cinco. Un poco la descripción de la identidad. Nuestra identidad como autoidentificación se inicia cuando nos damos a la tarea de elaborar nuestro propio relato. A partir de nuestra memoria. Que la memoria no es pasado en bruto. La memoria es pasado editado. ¿Sí saben lo que hace un editor en una película? O sea, ¿cuántas horas se graban de película? De una película de hora y media. ¿Cuántas horas de grabación hay atrás? Doscientas horas, ¿no? A lo mejor esa película tenía muy buen argumento, muy buenos actores, etcétera, etcétera. Llegó el editor y le dio en la madre. ¿Por qué? Porque el editor corta y pega. Eso es editar. Cortas y pegas. Cambias de lugar, etcétera. Bueno, la memoria no es solo las doscientas horas. Las doscientas horas quizá donde quedaría. Ese es el pasado en bruto, no existe. La memoria es la edición del pasado. Que tiene la ventaja de que la podemos reeditar. Si no, no habría posibilidad de cambiar. Bueno. Y de nuestro proyecto. O sea, nuestra identidad es memoria y es proyecto. A veces somos más lo que quisiéramos ser que lo que fuimos. Y hay otra gente que no, que se queda en lo que fuimos. ¿Sí? Entonces, tanto la memoria y lo cual proyecto nos hace nuestra identidad, ¿no? El proyecto está construido en función de los bienes a los que aspiramos. De lo que quisiéramos llegar a ser. ¿Sí? Siempre hay una tensión entre nuestra memoria y nuestro proyecto. Entre lo que hemos sido y lo que queremos llegar a ser. Esa tensión es la que va configurando y reconfigurando la imagen que cada uno tiene de sí mismo y del mundo. Y desde la cual nos presentamos ante el mundo y actuamos ante el mundo. Entonces, la identidad es imagen, prácticas y discurso. ¿Sí? Identidad es entonces la imagen de sí mismo y del mundo expresada en palabras y en prácticas. O palabras y prácticas que expresan una imagen de sí mismo y del mundo. Es nuestra autobiografía. El relato de mi vida del que yo soy el autor. ¿Quién digo que soy? Y siempre vamos a estar en esa tensión, incluso con los más amigos, siempre vamos a estar en la tensión entre identidad y alteridad. ¿Quién digo que soy y quién dices tú que soy? O en colectivo. ¿Quién decimos que somos y quién dicen que somos? Identidad ya está. En la medida en que podemos cambiar nuestra memoria, reeditándola. De hecho, la terapia constructivista es reeditar la memoria. ¿No? En la medida en que podemos rediseñar nuestro proyecto, en la medida en que podemos cambiar nuestro relato y nuestras prácticas, en esa medida en que podemos reconfigurar nuestra identidad, vivir en la autonomía. Una de las fases de la autonomía es que yo puedo darle una identidad y la puedo reconfigurar. Si no, la identidad sería una cárcel. ¿No? La identidad sin autonomía es una especie de estigma. Ya no puedo cambiarla. Así soy. Entonces, la identidad con autonomía es la auténtica identidad. ¿Qué significa identidad con autonomía? Así soy, pero puedo cambiarme a mí mismo. Esa es la autonomía individual. Vamos al cuadro número seis. La cultura tiende a permanecer y a reproducirse construyendo identidades, modelando subjetividades a través de la educación. Pero ninguna cultura produce copias idénticas a sí misma. Porque la reconfiguración de la identidad en la medida en la medida en la que se realiza a través de una educación en la autonomía incide en la transformación de la cultura. Si no, la cultura y la identidad serían un círculo cerrado. Cada cultura produciría copias idénticas a sí misma. Y nosotros decimos no. Se puede reconfigurar la identidad de tal manera que la identidad cambia la cultura. Esto es importante porque lo que están haciendo ustedes con la materia de educación cívica es eso. O sea, ustedes quieren reconfigurar la identidad de los alumnos que traen todo el peso de una cultura antidemocrática para que a partir de su cambio de identidad, influyan en la cultura antidemocrática y la vayan haciendo democrática. Entonces, no es un círculo cerrado, cultura e identidad. No somos clones culturales. Si fueran los clones no habría historia. Sería la repetición de lo mismo siempre. Las culturas no cambiarían. ¿No? Bueno. La educación puede preservar una cultura, pero también puede transformarla configurando nuevas identidades. Se puede educar para reproducir las normas culturales y la moral vigente. O se puede educar para conservar lo que haya que conservar y cambiar lo que hay que cambiar. ¿Ok? O sea, no convertir la educación en una maquinita de producción en serie de clones culturales. ¿No? Bueno, con esta breve descripción de lo que es cultura, identidad y cómo se relacionan, vamos a entrarle a la ciudadanía como identidad y a la cultura democrática como cultura, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Estuvo larga la introducción, pero prepara bien, ¿no? Bueno, vamos al cuadrito número 7. Vamos a empezar a politizar. En sociedades estructuralmente complejas, ¿qué será eso? Estructuralmente complejas, ¿qué será eso? ¿Veo? Estructuralmente complejas, quiere decir, ahorita voy a explicar un poco, pero para no dejar en aire la pregunta, quiere decir que la vida está como fraccionada en ámbitos de la vida, en ámbitos de vida que tienen lógicas diferentes. Ahorita lo vemos, ¿no? Estructuralmente complejas y culturalmente plurales, eso se entiende más fácil. Hay muchas culturas en una sociedad moderna, ¿no? Y que se quiere requerir una constitución democrática, o sea, son tres condiciones. Queremos ser democráticos, tenemos muchas culturas y además somos una sociedad compleja, ¿no? Bueno, en ese tipo de sociedades se requiere un espacio en el que se puedan solucionar los conflictos y los dilemas que generan las diferencias. Un espacio en el que todos los actores sociales puedan hacer públicas sus demandas y éstas puedan ser procesadas pacíficamente y con justicia. A este ámbito social, los autores, los especialistas le han dado muchos nombres. Les doy una pequeña lista. Algunos le llaman esfera pública social, otros le llaman cultura social, otros le llaman cultura de fondo, otros le llaman lo público no estatal, otros le llaman el ámbito de la sociedad civil. Aquí lo estoy designando como lo público, público para distinguirlo de lo privado y cívico para distinguirlo del Estado. Seguimos con la misma todavía, ¿no? Ese es un paréntesis, pero es importante porque he oído algunas cosas, ¿no? Hay un debate sobre si todavía es útil la distinción entre público y privado. O sea, hay gente que dice, eso más bien estorba, porque divide, ¿no? Aparte del nombre que se le dé, a mí me parece que es importante afirmar que no toda la vida está regulada por el derecho, que no todo es política y que el Estado no debe ser omnipresente. De hecho, la frontera entre lo privado y lo público es muy morrosa e inestable. Se está moviendo permanentemente. ¿Dónde ando? O sea, la frontera entre lo público y lo privado se está moviendo permanentemente. Puede ser que hoy algo sea vida privada, pero mañana es público porque fue objeto de una ley. ¿Sí? La ley puede ser público hasta lo que pasa en la cama. ¿O no? ¿Hay alguna ley que se refiera a lo que pasa en la cama entre marido y usted? O sea, por lo menos en el DF hay un delito que es violación en el matrimonio. Hace diez años el señor hubiera dicho, no te metas en mi vida privada. Pero ya hay una ley que no regula, se convirtió en público. ¿Sí se ve? Entonces yo creo que sigue siendo importante la distinción entre público y privado. Entonces a esa primera le estoy llamando la que queda entre el Estado y la vida privada, le estoy llamando lo cívico-público. O lo público-cívico. ¿Sí? Bueno, de cualquier manera que se le nombre este espacio, en una democracia debe llenar tres condiciones. Piensen en su comunidad educativa. Que se intentaría que fuera no una democracia formal en pequeño. No puede ser democracia formal en una comunidad educativa. Tiene otros fines. Pero sí puede tener cultura democrática. Sí puede tener un espacio cívico-público. Entonces, este espacio debe llenar tres condiciones. Primero, que esté abierto a todos los actores y a todos los temas. En el ámbito público de una sociedad democrática, no debe haber actores excluidos ni temas prohibidos. Si un tema desaparece, que sea porque la gente no lo peló, pero no porque se prohibió. Sí se ve, ¿no? Bueno. Segunda condición para que exista ese espacio, que tenga reglas aceptadas por todos. Y tercero, que quienes acceden a ese espacio tengan una identidad y un lenguaje comunes para que no sean una olla de grillos y se entiendan. No para lograr uniformidad. Para que se entiendan. ¿Sí? En un espacio social con estas características se pueden manifestar y encontrar vías de solución los conflictos sociales. El ámbito de lo público como espacio de ejercicio de la ciudadanía tiene sus raíces en lo privado. En el mundo de la vida cotidiana, de donde emergen los intereses y las demandas de los individuos, de los grupos, asociaciones, comunidades que integran. Vamos a lo público, no porque tengamos vocación de vivir toda la vida en lo público. Vamos a lo público para llevar las demandas que tenemos desde nuestra vida privada. Repasen a la gente que anda en la calle y está haciendo demandas de su vida privada. Por eso andan en lo público. Sí se ve. Pero la raíz está en la vida cotidiana. O sea, todo el mundo lo que quiere es vivir a gusto su vida cotidiana. Pero si no haces política, pues te come tu vida cotidiana. ¿Verdad? Bueno. Estoy. Este es el lugar de la cultura democrática. Ese espacio. Con esas tres condiciones. Que no haya actores excluidos. Que no haya temas prohibidos. Que haya reglas que todos acepten. Y que haya un lenguaje en el que puedan entenderse. En un espacio, a este ya lo había dicho. Cuando lo público no está abierto a todas las personas y a todos los temas. Se acumulan demandas insatisfechas y conflictos no resueltos. A veces los gobiernos piensan que no haciendo caso se arreglan las cosas. O que prohibiendo que alguien lleve a lo público sus demandas se va a arreglar. No se va a arreglar. Se va a posponer. O se va a solucionar por vías no democráticas. Porque precisamente ese espacio es para eso. El espacio público no es para la tranquilidad. Es para que se lleven ahí los conflictos y se procesen pacíficamente y con justicia. No se trata entonces de ver qué cultura prevalece sobre las demás. Sino de construir un espacio común que nos permita enriquecernos con las diferencias culturales. En una sociedad democrática, la cultura política democrática pone estas condiciones. Y acuérdense, toda cultura se construye a partir de una concepción del bien. ¿Cuál será la concepción del bien? A partir de la cual se construye una cultura democrática. Esa concepción del bien es una sociedad justa. Ese es el bien político. Toda cultura tiene sus bienes. La cultura democrática también tiene sus bienes. Son los bienes políticos. ¿Y cuál es el bien político por excelencia? Que la sociedad se ajusta. Por eso queremos seguir juntos. Si no, nos separamos. Que es lo que suele suceder, ¿no? Bueno. Vamos al cuadro número ocho. Ya nada más faltan cuarenta y dos cualquiera. Se trata entonces de una cultura como las demás. Estamos hablando de la cultura democrática. Es una cultura como las demás. Porque tiene sus propios bienes. Los bienes políticos. Sobre todo el bien político de una sociedad pacífica y justa. Entendida como un sistema de reciprocidades. Porque alguien puede decir, bueno, pues todo el mundo dice sociedad justa. Pero cada quien entiende cosas diferentes. Entonces les voy a decir cómo las voy a entender. Un sistema de reciprocidades en el que todo está y todo recibe. Un sistema que modera las diferencias injustas. Hay diferencias justas. Eso lo saben los papás y los profes, ¿no? Pero también hay diferencias injustas. Sobre todo las diferencias no merecidas. Puede haber diferencias merecidas. Trabajó menos, pero hay diferencias no merecidas. Les menciono nada más los tipos que podríamos encontrar. Las de nacimiento. Para merecer haber nacido hijo de Carlos Slim, tendría que haber vivido antes, hacer méritos, y no nacer hijo de Carlos Slim. Entonces no tuvo ningún mérito. O para nacer hijo de un papá alcohólico, tendría que haber hecho deméritos para que lo castigara con ese papá. Entonces hay diferencias no merecidas, no elegidas. Diferencias de nacimiento. Las causadas por convivencias naturales. Llegó el huracán. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven este minuto? ¿Cómo ven? ¿Qué hacemos? ¿Quieren un descansito o qué hacemos? Bueno, ahorita me voy a estar diciendo. Tú dime, aunque no te hagas caso. Sería una injusticia, si yo aquí también. Y a la hora que estén hasta el oro, pues nos paramos un ratito y descansamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son 42? Pero, ¿cuáles son 42? ¿Cuáles son 42, cuáles son 42. Por ejemplo, diferencias causadas por crisis económicas son diferencias no merecidas. O sea, ¿qué culpa tuve yo de que los bancos quebraran? Y me está afectando en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, una sociedad justa es la que busca atenuar las diferencias injustas, sobre todo las no merecidas. Ese es el bien político de la democracia. Porque a veces se habla de la democracia sin mencionar la palabra bien. Esto no va a atraer a nadie. La pura democracia formal no dice nada y no motiva a nada, ¿no? Entonces, la democracia tiene un bien, es la justicia. Bueno, porque democracia y justicia son inseparables. Y al final siempre nos topamos con la misma pregunta. ¿Cuánta injusticia puede soportar una sociedad democrática sin dejar de ser democrática? ¿Sí? O sea, es una utopía pensar que una democracia puede prevalecer sin justicia. Es más, pregúntenle a la gente qué prefiere, bienestar económico o democracia. Bueno, póngalos a elegir. En la encuesta que hicieron en América Latina, la mayoría dijo bienestar económico. Además, es una combinación explosiva. Democracia sin justicia es una bomba de tiempo. Porque por un lado te están diciendo que eres igual a todos. Por otro lado, te dan de comer diferente. Entonces, estás generando una bomba de tiempo, ¿no? Bueno, vamos al cuadro número ocho. Ahí, entonces, ¿dónde ando? Bueno, hasta ahí. Entonces, estamos diciendo la cultura, la cultura democrática es como las demás culturas. Porque tiene su bien, su idea del bien, tiene sus virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene su lenguaje común. Pero la cultura democrática es también como las demás culturas porque tiene su propio lenguaje. Se ha ido exponiendo el lenguaje de los derechos humanos. Esto es importantísimo, ¿eh? O sea, yo no puedo llegar a la esfera pública con mi lenguaje privado. Nadie me va a entender. O sea, los católicos que se pelearon en el DF, con el gobierno, con el aborto, etcétera, no llegaban con rollos de la Biblia o del Papa. Llegaban con argumentos sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque necesitamos un lenguaje entre, en el que nos podamos entender. Mi lenguaje privado lo dejo en mi vida privada. Y en el lenguaje público llevo mi lenguaje público. ¿Cuántas de las movilizaciones la gente no las entiende por el lenguaje que utiliza? ¿No? O sea, la gente dice, pues manchen ni que quieran. Pues sí, pues usaron un lenguaje de mediados del siglo XIX. Y lo siguen repitiendo. La cultura democrática también es como las demás culturas porque tiene sus propias normas. Lo que se llama las reglas de la democracia. Y oyendo hace rato, la regla de que la mayoría se hace lo de la mayoría no es la única regla de la democracia. Estaríamos perdidos si definiéramos la democracia como que se haga lo que dice la mayoría. Esa es una de las reglas. Pero hay más reglas. Está la regla de la minoría. La regla de la disidencia. Hay instrumentos. Si no, acaba siendo una dictadura de las teorías. Si la mayoría no da argumentos razonables, pues podrá ser muy mayoría, pero está equivocada. ¿No? Bueno. Eh, ¿pandeando? Y es una cultura porque hay una identidad común a todos los que están en el espacio público. Esa identidad es la ciudadanía. Es la identidad de lo público, ¿no? Bueno. Vamos al cuadro número nueve. Vamos a ver en qué sentido la cultura democrática no es como las demás culturas. No es igual. Bueno. Una cultura política democrática tiene diferencias importantes con respecto a las demás culturas. Fíjense. Las culturas sociales, étnicas, religiosas o comunitarias son respuestas a los interrogantes más trascendentales de la vida humana. Como la del bien y la felicidad, la del sentido de la vida, la del sufrimiento, los caminos para realizarse. Eso es lo que intentan responder las culturas. La cultura cívica no pretende eso. La cultura cívica no es para responder a las grandes interrogantes de la vida humana. Para eso están las auténticas culturas. La cultura cívica solo pretende poner las condiciones básicas para que individuos, grupos y comunidades con identidades diferentes puedan convivir en una misma sociedad y buscar libremente sus propios fines en la cultura de lo público en una democracia. Entonces, no es igual, se parece mucho a las demás culturas, pero no es igual. ¿Por qué? Porque no busca responder a todas las interrogantes de la vida humana. Simplemente quiere poner las condiciones para que cada quien pueda buscar a su modo la respuesta a esas preguntas. Bueno, otra diferencia, las culturas originarias se aprenden como por ósmosis. No nos dimos cuenta a qué hora aprendimos nuestra cultura primera, no. Es como una especie de ósmosis. En la primera socialización, todos crecemos pensando que nuestro pequeño mundo social es el mundo. ¿Sí? O sea, mis papás no me dijeron, mira, el mundito en el que vivimos es un mundo, hay otros. Me hubieran desgraciado, ¿no? Que me digan eso a los siete años. No, pues ellos me dicen, este es el mundo. ¿No? Bueno. Crecimos pensando que lo que está afuera de ese mundo es lo extraño y que otros modos de vida son normales en la medida en la que se parecen al mío. Yo, cuando estaba chiquito, crecí convencido de que mi familia era la normal y que las que no se parecían eran anormales. Luego crecí y me di cuenta que estaba terriblemente equivocado. A lo largo de que fui conociendo mejor a mi familia. Pero todos crecemos pensando que mi familia es la normal. ¿No? Bueno. Por su parte, la cultura cívica, ahí va otra diferencia. Fíjense. La cultura cívica es crítica y es reflexiva. Supone la decisión de asumir la diversidad del mundo social. Las otras culturas no se forman suponiendo eso. La cultura cívica crece porque parte de suponer que hay diversidad. ¿No? Y la disposición para reconocer que hay otros modos de ver la vida y de buscar la felicidad. Lo cual implica poder tomar distancia crítica frente a todas las culturas, incluida la mía. Eso es importante. O sea, ser democrático en la vida pública, no estoy hablando de la iglesia o de la vida privada de la familia. Ser democrático en la vida pública supone la capacidad de ser crítico de todas las culturas, incluida la mía. Si no incluyo la mía, ahí ya no hay democracia. Ni hay cultura democrática. ¿No? Porque todas deben de ser objeto de crítica para buscar ese espacio común. Todas van a tener que sacrificar algo en el espacio público. Si una cultura quiere estar completamente en el espacio público, va a ser la dictadura de esa cultura. Si una cultura se adueña del Estado, va a ser la dictadura de una cultura. Entonces, partimos de reconocer que hay muchas culturas y que todas son criticables, incluida la mía. Bueno. Ya me ven, no sé, me desamigo. Por eso la cultura democrática tiene menos inercia que otras culturas. No se puede ser reflexivo y vivir en la inercia. O sea, se puede vivir por inercia cuando no reflexionas. Pero la cultura democrática es reflexiva. Por lo tanto, ahí no hay inercia. Y esto es bien importante. Es precaria y es inestable. ¿Sí está ahí? Sí, ¿verdad? Es inestable. Por eso siempre habrá cierta tensión entre la cultura democrática y las demás culturas. Y su construcción solo puede ser fruto de una decisión colectiva. Porque no hay resultado ni de una ley natural, ni de las llamadas leyes de la historia. No se llega a la democracia por evolución natural o por leyes de la historia. Eso no existe. Se llega a la democracia cuando una sociedad elige ser democrática y decide ser democrática. Y ya que decidió, no va a poder seguir siendo democrática por inercia. Va a tener que seguir decidiendo todos los días si quiere o no seguir siendo democrática. Es lo que le pasa a cada individuo, es de ser bueno o malo. No ser bueno por inercia. Entonces, tienes que decidir todos los días si sigues como lo sigues. Entonces, una democracia, una cultura democrática no depende. Sí hay cierta inercia. Sí genera cierta inercia. Pero no como las otras culturas. Entonces, a Hitler lo eligieron democráticamente. A Fujimori lo eligieron democráticamente. Bueno, entonces. Una tercera diferencia. La finalidad de la cultura cívica no es la de sustituir a las culturas étnicas, religiosas o grupales. Una cultura ya existente se alimenta de sus propias raíces y tiende a autoreproducirse. La cultura cívica tiene que acudir a los recursos de las demás culturas para convertirlos en bienes políticos. Porque se construye sobre las identidades que han construido otras culturas. Este es un reto para la asignatura de formación cívica y étnica. Este modo de ser que estoy describiendo necesita sacar recursos de la familia, del barrio, de la etnia para construirse. No se puede construir una cultura democrática partiendo de cero. Sin tener de dónde agarrar. Entonces, el gran reto es cómo le hacemos para sacar de las culturas que ya están. ¿Cómo sacamos de ahí una cultura democrática? Está canijo. ¿No? Bueno, la finalidad del gran reto para la educación cívica en nuestro país consiste en detectar y cultivar los recursos democráticos que ya están ahí. No los vamos a crear de la nada. Tanto en las culturas sociales como en la cultura política vigente. Ese es el gran reto. Porque no toda cultura política es democrática. O sea, no es que en México no haya cultura política. Sí hay, pero no es democrática. ¿Y cómo saco de una cultura política no democrática? Una cultura política democrática. El gran reto de la educación cívica. ¿Sí? Bueno. Y tampoco hay que confundir la cultura democrática con las culturas nacionales. No se trata de nacionalismo revolucionario, de la cultura democrática. ¿No? ¿Por qué? Porque las culturas nacionales tienden a separar. Todas las guerras se hacen en nombre de la identidad nacional. O del nacionalismo o del patriotismo. ¿No? La cultura democrática, como la de los derechos humanos, tiende a construir ciudadanías globales. Individuos con sensibilidad para el bien y el mal. No en su casa, no en su etnia, no en su comunidad. En todo el planeta. ¿Sí? Entonces no es una cultura nacional la cultura democrática. ¿Sí? La cultura democrática tiende a lo global en el buen sentido. Ya sé que hay una versión odiosa de la globalización. ¿No? Y estoy de acuerdo. ¿Me sigo? Sí. ¿Cómo se siente? Sí. ¿Alguna ya veo que me están diciendo que sí a todos? A ver. Entonces vámonos al cuadro número 10. Vamos con la identidad. Como decía hace rato un compañero, es una anticipación mental de lo que queremos construir. Vamos a hablar de lo ideal, decía el compañero, ¿no? Un punto de referencia, una imagen orientadora que describe el perfil ideal del sujeto político en una democracia. ¿Y qué caso tiene construir perfiles ideales? Pues que si no tienes el perfil ideal, no tienes para dónde caminar, ni sabes qué vas a hacer. Dicen que decía un romano, ¿sí? O sea, para alguien que no sabe dónde va, no hay viento favorable. ¿No? O sea, ¿cuál es el viento favorable para alguien que no sabe dónde va? No hay ninguno. ¿No? Entonces, construir ciudadanía y cultura democrática implica que anticipemos mentalmente una construcción que ya sabemos que en la realidad no va a salir idéntica. Pero es la que te hace caminar. Saber a dónde vas, ¿no? Eso es lo que voy a hablar. En una sociedad compleja, la vida humana se diversifica en ámbitos como el económico, el político o el de la vida cotidiana. Lo que decíamos, la complejidad, ¿no? Eso exige de nosotros la flexibilidad mental y de espíritu que nos permita movernos entre identidades parciales, a veces solo funcionales. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo creo que en cada uno de esos ámbitos se nos pide que seamos diferentes. Yo no puedo llegar con la misma identidad, digamos, al banco que a mi casa. ¿No? Entonces, tenemos que estarnos moviendo entre identidades parciales y eso lo están viviendo muchos los jóvenes. Y lo saben hacer mejor que nosotros, ¿no? Con el riesgo de que toda identidad puede ser provisional y pasajera, ¿no? Bueno, entonces necesitamos flexibilidad mental y espiritual para estar nos moviendo entre identidades. Actuamos en el mundo desde una multiplicidad de identidades. La ciudadanía es una de tantas identidades. Si quieren, lo que estoy queriendo decir es que aunque tenemos una identidad profunda, ese relato que yo hago, en la práctica, en la vida diaria, nos tenemos muchas o varias identidades. Por lo menos tenemos dos, la identidad ciudadana y la identidad privada o comunitaria. Pero hay gente que tiene más porque se tiene que estar moviendo entre muchos diferentes. Bueno, en una sociedad democrática la ciudadanía es la identidad que nos habilita para hacernos presentes en el ámbito público como sujetos políticos. Un sujeto político democrático es racional, ¿en qué sentido? Porque tiene la capacidad de buscar su propio bien y el bien de la comunidad, de las asociaciones o de los grupos a los que pertenece. O sea, lo que pide la política no es que renunciemos a nuestro propio interés. O sea, te dice sí, o sea, es racional que busques tu bien, pero hay que complementarlo con lo razonable. ¿Sí? Entonces, un sujeto democrático es racional, pero también es razonable. ¿En qué sentido? Porque tiene la capacidad de asumir la diversidad social, la disposición para encontrarse con quienes piensan o actúan diferente y el propósito de construir con ellos acuerdos sobre las cuestiones básicas de la vida social a partir de un proyecto compartido. El proyecto de construir una sociedad pacífica y justa. Entonces, si quieren, simplificando el perfil del ciudadano democrático, yo diría es racional, pero también es razonable. Tan racional como para buscar su propio interés o es de su comunidad. Pero tan razonable como para lograr acuerdos justos con los que son diferentes a él. Ese es el ciudadano completo. Racional y razonable. Esto requiere que en la esfera pública, aquí empieza lo difícil, ¿no? Esto requiere que en la esfera pública cada uno se vea a sí mismo y a los demás como libres e iguales. Quitamos eso y se cae toda la democracia. Todo el aparato que se haya construido se cae. Si no nos vemos unos a otros en lo público, o sea, en lo privado, o sea, me pueden verme en lo que sea. En lo público, si no nos vemos unos a otros como libres y como iguales, no puede haber democracia. Libres para configurar la propia identidad y para buscar sus propios fines individuales, grupales o comunitarios. O sea, libres. Todos somos libres. ¿Para qué? Para que busques tu interés, tu bien, las cosas, la vida que tú quieres llevar. Todos somos en ese sentido libres. Y todos somos iguales en el sentido de que en lo público todos somos ciudadanos. Todos somos sujetos políticos. Si tú tienes derecho a salir a gritar, yo también tengo derecho a salir a gritar. O al revés. O sea, si yo tengo derecho a salir a la calle a hacer mis demandas, tú que vives de una manera que a mí me parece asquerosa, también tienes derecho a salir a poner tus demandas. Aunque en lo privado me parezca que te va a ser el infierno. Pero en lo público somos libres, somos iguales. Si quitamos eso, no hay democracia. Actuar desde una identidad democrática implica un modo de ser y de hacer en el ámbito público. Un conjunto de hábitos políticos democráticos más precisos. Se necesitan virtudes políticas democráticas para ser un demócrata. Voy a mencionarles solo las tres que son indispensables. La tolerancia, ya hablaron muchos de eso, ¿no? ¿Cómo la defino yo? La tolerancia es la disposición a reconocer y respetar un lugar igual a todos los que acceden al espacio público. Lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? O sea, la tolerancia no es como se entiende la vida cotidiana, como que te aguanto, que esté alto, ¿no? No, la tolerancia como virtud política es, en lo público te respeto y te concedo el mismo lugar que tengo yo. Esa es la auténtica tolerancia. Aunque en mi vida privada, les digo, me parezca que estás totalmente equivocado y... Bueno, tolerancia. La civilidad. Van juntas las tres que voy a decir. Si quitamos una, se cae todo. ¿En qué consiste la civilidad? Fíjense, es bien importante. La civilidad es la disposición a ofrecer y recibir argumentos en caso de conflicto. Esa es la más difícil. Porque la tolerancia puede decir, sí, te reconozco el mismo espacio, etc. Pero a lo largo del conflicto, no te doy argumentos. Entonces, la civilidad es la disposición para dar y esperar y recibir argumentos en caso de conflicto. Esa es la más difícil, porque no nos educaron así. No nos educaron para dar argumentos, ni para esperar argumentos. Empezando por la familia. A lo mejor en estos tiempos ya existen ese tipo de familia. Pero, o sea, de chiquito, esperar argumentos, sonaba ahí este cuantos. Qué raro, ¿no? O sea, qué raro mi vecindito le pide argumentos a su papá. Bueno. Y la tercera virtud es la legalidad como disposición a cumplir la ley. Fíjense. Incluso en caso de que resulte en desventaja propia. Porque sabemos que a la larga es lo mejor para todos, incluido yo. Esa es la auténtica cultura de la legalidad. La cumplo la ley, aunque en ese cumplirla haya una desventaja para mí. Porque estoy convencido de que a la larga, si todos cumplimos la ley, todos vamos a salir beneficiados. Esto no se impone a algo que voy a decir después. Que eso sea la autonomía política es también para cambiar leyes injustas, ¿no? Pero estamos hablando ahorita de esta virtud. Estas virtudes políticas se fijan sobre el respeto a sí mismo. Sin el aprecio y el cuidado de sí mismo es imposible que alguien reconozca la dignidad y los derechos de los demás. O sea, nadie puede entender eso de que el otro tiene dignidad si no se autorrespeta y se autoestima, ¿no? Entonces, si quieren, para no perdernos en tantas cosas, quieren poner un fundamento sin complicarse mucho, la autoestima, ¿no? De ahí salen todas las democracias y todas las virtudes y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, todo lo anterior exige el conocimiento y las habilidades para utilizar los instrumentos que están al alcance de un ciudadano democrático. El voto, la movilización, la formación de opinión pública, la iniciativa ciudadana, la desobediencia civil, la objeción de conciencia, la vigilancia, etc. Vamos al cuadro 11. Me quiero detener en la desobediencia civil porque hay mucha confusión. ¿No? Bueno, a ver si se alcanza a ver. Me detengo en la desobediencia civil porque hay confusión con respecto a esa expresión. Algunos piensan que es una anomalía o una ruptura en la democracia. O sea, algunos piensan que desobediencia civil es romper con la democracia. Otros le llaman desobediencia civil a cualquier acción pública. O sea, salí de la calle, les partí la madre a tres o cuatro que me encontré ahí porque ando haciendo desobediencia civil. Bueno, la desobediencia civil es un recurso propio de la democracia. O sea, no es una excepción. Es un recurso de la democracia. Que incluso puede fortalecer las instituciones de la democracia. Y es síntoma de madurez política. No es síntoma de inmadurez política la desobediencia civil. Piensen en Gandhi, si me faltaba madurez política, ¿no? Fíjense, la realizan ciudadanos que quieren rescatar el espíritu de su constitución. O sea, ciudadanos que aman la constitución son los que hacen desobediencia civil. Con el fin de exigir un cambio en la ley o en las políticas públicas. ¿Cuándo hacen desobediencia civil? Cuando hay violación deliberada, persistente y durante un largo periodo de tiempo, de los derechos de una minoría y se han agotado otros recursos. Entonces, acudo a la desobediencia civil. ¿Para qué? Para salvar la constitución. No porque esté en contra de la constitución. Hago desobediencia civil porque llevo tiempo constatando que esa ley no va con el espíritu. No es porque esté yo contra la ley, estoy contra esa ley. Consiste, fíjense, para que no le pongan etiqueta a cualquier cosa de desobediencia civil. Son acciones públicas. Si no fueran públicas, no sería civil. Puedo romper yo el recibo del teléfono en la sala de mi casa. Eso no es desobediencia civil. Pero si lo hago en la plaza y le aviso a los medios, lo voy a romper porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Aunque sea uno solo, ya hay desobediencia civil. Son no violentas porque tampoco sería civil si fueran violentas. Puede ser otra cosa también legítima, pero no es desobediencia civil. Y se realizan, para sellar bien, para estar seguros de que realmente fue no violenta y que la hago por amor a la ley, se realizan con la disposición a asumir el castigo por haber violado la ley. Sí se ve. O sea, la desobediencia civil es violar una ley con la disposición de que me metan al bote porque violé esa ley. Esa es la auténtica desobediencia civil. Si no llegara a ese grado, no sería civil. ¿Sí? Entonces, no cualquier cosa le podría llamar a desobediencia civil. Bien, vamos al cuadro número 12. Esta es la tarea de la educación cívica. Construir una cultura democrática que fortalezca identidades democráticas y a la vez cultivar identidades democráticas que preserven y perfeccionen la cultura democrática. En sociedades en las que predominan las culturas autoritarias y jerarquizadas, desde la familia, y se imponen las soluciones violentas, el construir esto es cuestión de vida o muerte. No es un lujo. ¿Sí? En la situación en la que estamos, no es un lujo trabajar por construir una cultura democrática. Es para salvarnos. Sí se ve. O sea, ya le buscaron por todos lados. No hay. ¿Cuál es el problema? Que este es un trabajo callado y de todos los días. ¿Sí? Pero construir una cultura democrática en una situación como la que estamos viviendo, no es un lujo. Es una necesidad de sobrevivencia individual y colectiva. ¿Por qué? Porque el autoritarismo, la violencia, las jerarquías burocráticas ya se convirtieron en cultura. ¿Sí se ve? Tengo que poner en frente otro tipo de cultura para cambiar esa. O para que se vaya resolviendo, ¿no? Bueno. No se preocupen si hago un rinche, ¿no? Entonces, ¿dónde anda? Ya está. Vamos a entrar al número 13. Hasta aquí he estado utilizando conceptos y nociones éticas como bien, autonomía, normas y virtudes. Como sabía que iban a estar muy cansados a estas alturas, puse un molito que a lo mejor... Salió medio mameduco, pero bueno. Entonces, es la 13, ¿no? Entonces, hemos estado usando terminología de la ética. Porque es imposible, como dije al principio, es imposible describir la ciudadanía democrática, la cultura democrática, sin utilizar categorías de la ética. Porque son una vertiente de la ética, la democracia. Si quieren, ¿cómo se llama la democracia? La ética en política, ¿cómo se llama? ¿Se llama democracia? ¿No? Bueno. Vamos al 14. Desde la perspectiva ética, las nociones que articulan las diferentes dimensiones de la vida democrática, son las nociones de bien y de autonomía. Y son inseparables. El bien político es la finalidad. La autonomía en el ámbito público es el modo de hacer realidad ese bien. Los seres humanos podemos concebir lo que no es, pero puede y debe ser. Es importante. De ahí nace toda la ética. Si me preguntan cuál es la raíz de la ética, pues la raíz está en que la especie humana puede pensar en cosas que no son, pero que pueden ser. Y puede pensar en cosas que no son, pero pueden ser y además deben de ser. Esa es la ética. Entonces, la ética comienza por una concepción mental, al físico lo que creo que debe ser, que no existe. Es más, todos estamos aquí trabajando por cosas que no existen. ¿No? Si ustedes dan clase en secundaria, el perfil de egreso del niño todavía no existe. Es una idea, está ahí escrita, pero no existe hasta que no terminen. Pero, ¿qué es lo que nos hace a ustedes trabajar todo el año? Eso que no existe, el perfil de egreso. Entonces, si quieren, estamos pensando aquí en el perfil de egreso de una sociedad democrática. Construimos ideas del bien entendido como un modo de vida valioso por sí mismo. Toda cultura se integra en torno a una idea de lo que es vivir bien. Y esa idea depende de cómo se concibe lo que es ser humano. Autonomía es el ejercicio de la capacidad humana de modificar el entorno físico, el mundo social y la propia subjetividad para que esa concepción del bien se realice en la historia. Esa es la categoría clave de toda la ética, autonomía. Que va siempre unida a la idea del bien. La capacidad que tenemos para modelarnos y modelar el mundo de acuerdo a una idea de lo que debe ser, de una idea del bien. En ese sentido, más que animal político, que queda incluido, somos animal ético. O sea, si me preguntan qué es lo más propio del ser humano, lo más propio del ser humano es esto que estoy diciendo. Que el ser humano no encuentra las respuestas a sus necesidades en su biología, ni en el medio. Las tiene que inventar, ni en el medio. Y no se encuentra así como ya hecho humano. Se tiene que hacer humano. Es la capacidad de hacerme humano. O de hacernos humanos. Bueno. Vamos al 15. La autonomía, el vivir bajo la propia ley, es correlativa a la heteronomía. El vivir bajo la ley de otro. Heteronomía son las condiciones de nuestra existencia. Las condiciones que me impone mi propia identidad. Las condiciones que nos impone nuestro marco cultural y las condiciones que nos impone el marco jurídico vigente. Esa es la heteronomía. Ahí está, yo no lo elegí. O ya está ahí. Autonomía es la modificación deliberada de esas condiciones. Incluido yo. O sea, modificarme yo y modificar mi mundo social. Esa es la autonomía. Siempre estamos en la heteronomía, pero siempre tenemos la capacidad de modificar los límites que nos imponen. Desde el interior de nuestros límites, tratamos de modificar los límites. Siempre van juntos. O sea, no se trata del estilo campeano. O sea, lo partió, ¿no? O hay heteronomía o hay autonomía. Nosotros decimos, no, siempre hay autonomía y siempre hay heteronomía. Y la autonomía consiste en que desde las propias limitaciones intento cambiar los límites. Es lo que hace un carpintero o un escultor. O sea, el carpintero, ¿cuáles son sus límites? Sus capacidades y la calidad de la madera que le llevaron. O sea, que toda condición es límite y es posibilidad. Entonces, ¿dónde está la cuestión? En la mejor manera de utilizar los límites, de transformarlos, de modificarlos, ¿no? En Médica, yo mismo soy la piedra y soy el escultor. Y soy el sincero y soy el martillo. Esa es la autonomía. O sea, ¿qué hago de mí mismo, no? Bueno, oigan. Seguimos, ¿qué hacen? Pregunto otra vez. ¿Quieren descansar tantito? Sí. Sí, no, ya están hasta la madre casi. Faltan como diez cuadros. Yo creo que sí descansar. Sí, vamos a ver. A mí ya se volvieron más. ¿Cómo se ve? ¿Cuánto tiempo o qué? ¿Cómo se ve? Diez minutos. Y si ahorita me regañan los que organizan y ya no regreso, pasamos a las mesas. Gracias por la comprensión. Entonces continuamos con el doctor Oscar. Con Oscar. A ver, entonces vámonos al cuadro dieciséis. Cuadrito dieciséis. Son los momentos de la autonomía. O sea, ¿cuál es la autonomía? Es el ejercicio de la capacidad de modelarme a mí mismo. O como colectividad de modelarnos a nosotros mismos. O sea, de configurar nuestra propia existencia a partir de los líderes que se los gastamos. Entonces, vivir la autonomía exige el ejercicio de cinco poderes. El primero es la reflexividad. Entendida como poder pensar críticamente nuestras condiciones de heteronomía. Pensar críticamente nuestros límites y posibilidades. Entonces, si quieren, la reflexividad está en la misma raíz de la palabra, ¿no? ¿Cómo le llamaban en mis tiempos? ¿El radical o qué? O sea, la parte clave de la palabra es flex. Que significa doblar, ¿no? Significa salir y volver a sí. Entonces, ¿qué es la reflexividad? O sea, siempre estamos así, frente a la realidad. La reflexividad es el que va a hacer esto. Y quedar frente a mí mismo. Para verme como si fuera otro y poder criticarme. Sin autocrítica no hay autocrítica no hay autocrítica. Bueno, ese es el primer poder, la reflexividad. El segundo poder es la creatividad. La creatividad es la capacidad que tenemos de imaginarnos diferentes. De pensarnos diferentes. Entonces, la pura autocrítica nos puede llevar a la depresión, ¿no? Por eso, cuando alguien le dice que se va a psicoanalizar, le digo que junte mucha lana. Porque el primer momento del psicoanálisis es que te enseñan todo el congredo que estás adentro. Y si se te acaba la lana en ese momento, ya te quedaste toda la vida traumado y deprimido, ¿no? Entonces, la pura autocrítica no es suficiente. Hay que imaginarnos diferentes. Es lo que yo llamo la imaginación o la creatividad. El tercer momento es el discernimiento. Entendido como capacidad de juicio. Como poder solucionar los dilemas que presentaría la construcción de esa nueva realidad. La realidad que imaginé. La realidad a la que aspiro. Me va a ir presentando dilemas. O sea, en realidad toda nuestra vida es estar resolviendo dilemas morales. Desde la mañana levantarse para venir a un rollote o quedarse otro ratito. Pero toda nuestra vida es solución de dilemas. Algunos pedagogos ponen como clave de toda la educación formar esta capacidad. La capacidad de juicio. La capacidad de discernir cuando estoy en un dilema. Ese es el tercer momento de la autonomía. El cuarto momento es la autoregulación. Como el poder darme reglas de acuerdo a lo que quiero llegar a ser. Y el quinto momento es el compromiso. Empezar a vivir como si ya hubiera cambiado. O empezar a cumplir las reglas que yo mismo me puse. Lo estoy presentando como autonomía individual. Pero si lo quieren ver en colectivo. Eso debería ser un congreso en una nación. O sea, un congreso debería ser una expresión. La más auténtica de la autonomía política. En la que debería haber reflexividad. Creatividad. Discernimiento. Autoregulación. Cuando emiten una nueva ley. Y luego cumplimiento de la ley. Entonces la autonomía completa tiene esos cinco momentos. En paréntesis. Si repasan las famosas competencias. Que son ocho creadoras. En la materia de educación cívica. Y si leen esto despacito. Que lo van a tener. Se van a encontrar con que aquí están las ocho competencias. En este texto. Pero con otros nombres. Con otras categorías. Y articulados. En la reforma vienen con una lista que hay que llenar. Aquí están articulados. Bueno. Vamos al cuadro número diecisiete. El centro de la autonomía es la capacidad de juicio o discernimiento. Es el corazón de la autonomía. Y cómo se desarrolla la capacidad de juicio. Se desarrolla resolviendo dilemas reales. ¿Sí? Les digo. Hay algunos pedagogos que dicen. Toda la educación debería consistir. En que el niño esté ejercitando su capacidad de discernir. Que esté resolviendo dilemas. Y eso le va a dar esa capacidad. Que le va a servir para todo lo demás. Bueno. Entonces el discernimiento de capacidad de juicio es el corazón. Y se desarrolla resolviendo dilemas morales reales. Discernir requiere un método. Que podría tener los siguientes momentos. Primero analizar el caso con el objetivo de definir las alternativas de la persona que se está enfrentando al dilema. O sea, cuando yo tengo un dilema. Tengo que poner claramente. Puedo hacer esto. O puedo hacer esto. O puedo hacer esto. Esas son las alternativas. Entonces primer momento tener claridad en las alternativas. Si yo digo puedo hacer esto y puedo hacer esto y puedo hacer esto. Es que no tengo ningún dilema. El dilema es cuando tengo que hacer o esto o esto o esto. Eso hay que plantearlo bien. El segundo momento es plantear el problema moral detectando los bienes. O los valores que están indicados en cada alternativa. Es lo que llaman los moralistas el conflicto entre bienes. Las marchas. Ahí están en conflicto dos bienes. Estoy hablando muy en abstracto. No le pongan nombre y apellido. Hay muchas marchas en todos lados. Entonces. Ahí hay un conflicto de bienes. Está el bien. Libertad de expresión. Y está el bien. Libertad de circulación. Ahí hay un dilema. O sea. Un dilema no es entre un bien y un mal. O entre el bien y el mal. Los dilemas son entre bienes. Si hay conflictos es que hay bienes de los dos lados. Por eso tengo un dilema. Si de un lado estuviera el mal y del otro lado estuviera el bien. No tendría ningún dilema. Ya sé que escojo el bien. ¿Sí se ve? Entonces tengo que tener claro. Para no dar soluciones ingenuas. Incluso los problemas granotes. Tengo que tener claro que cuando alguien se está peleando. Cuando hay un pleito. Quiere decir que todos los que se están peleando están buscando un bien. Pero son bienes diferentes. Que no se pueden salvar al mismo tiempo. ¿Qué hay que hacer? Discernimiento. Elegir. Pero tengo que discernir bien. ¿Qué voy a elegir? Y toda elección significa sacrificar bienes. No nada más significa escoger bienes. Significa sacrificar lo que no escogí. Que también son cosas buenas. Esa es nuestra vida. No es una cosa del otro mundo. Así vivimos. Resolviendo dilemas. Eligiendo y sacrificando cosas buenas. No entre el bien y el mal. Bueno. Tercer momento. Fíjense. Lógicamente ¿qué sigue? Pues tengo que jerarquizar los bienes. O sea ya vi ahí que hay varios valores o bienes que se están peleando. ¿Cómo elijo? Pues tienes que jerarquizarlos. Para saber cuál vale más y cuál vale menos. Y para eso se necesita un criterio ético. Que me permite decir. Este es más importante. Este va en segundo lugar. Tercero, etcétera. Y ya puedo elegir. Es el tercer momento. Jerarquizar. En las culturas. Esa jerarquización la da el bien. El bien como lo consigue la cultura. De alguna manera ya se hacen rutinas. La resolución de dilemas. En una democracia no se puede. Como le decía. No hay inercia. Nos vamos a estar enfrentando permanentemente a conflictos entre cosas buenas. Bueno. El cuarto, el tercero, el cuarto. Pues decidir, elegir a la luz el criterio que me propuse. Digo, ni modo. Este es el que pesa más. Éticamente hablando, hay que sacrificar esto. ¿No? y el quinto momento realizar las acciones de acuerdo a lo que dije es muy breve hay muchos métodos de discernimiento si ponen en internet en un buscador método para discernir les van a salir muchas propuestas bueno vámonos al cuadro número 18 entonces la autonomía es una es el ejercicio de una misma capacidad la capacidad de modificar pero que pasa porque hablamos de autonomía política autonomía comunitaria autonomía de la UNAM etc porque siendo la misma capacidad se diversifica de acuerdo al ámbito en el que se está viviendo entonces digo autonomía económica pues si en el ámbito de la economía pero es la misma autonomía sujeto es el mismo entonces se diversifica de acuerdo a los ámbitos de la vida humana por eso podemos hablar de autonomía comunitaria autonomía cultural autonomía individual autonomía económica etc en sociedades complejas como la nuestra cada ámbito social tiene una dinámica propia y en cada uno se aspira a bienes diferentes por lo que cada ámbito es regulado por normas diferentes en cada uno se utiliza un lenguaje diferente y en cada uno se refieren acciones diferentes lo voy a bajar no es lo mismo la lógica de la economía que la lógica de la cultura ni el lenguaje ni las reglas no es lo mismo la dinámica de la economía que la dinámica de la política algo que puede ser muy racional en el ámbito de la economía puede ser absurdo en el ámbito cultural algo que puede ser muy racional en política puede ser absurdo en el ámbito de la economía ese es el reto ese es el problema que vivimos en un mundo que tiene muchas lógicas y que tengo que respetar todas las lógicas porque si quiero imponer la lógica de un solo ámbito destruyo la sociedad o sea no puedo poner la lógica política por encima de la lógica cultural y la lógica económica el problema es como articulamos todas esas lógicas es el gran reto de las sociedades complejas bueno esta diferenciación de ámbitos y de racionalidades es lo que caracteriza a las sociedades complejas decir ámbitos de autonomía es decir ámbitos de poder la palabra poder está muy desprestigiada y mal manipulada en el fondo poder es un verbo no es un sustantivo le transmitió el poder no no es un sustantivo el poder es un verbo y todavía más poder es el verbo que hace posibles todos los demás verbos si comí que pude comer si salí a la calle a gritar es que pude salir a la calle entonces poder en el fondo es vida váyanle quitando poder no puedes comer no puedes gritar no puedes dar no puedes estar estás quitando vida quitar poder es quitar vida dar poder es dar vida entonces ámbitos de autonomía son ámbitos de poder que tienen detrás el verbo que hace posibles a todos los poderes que es el verbo poder como verbo ¿no? bueno entonces decir ámbitos de autonomía es decir ámbitos de poder espacios en los que se es más o menos libre para disfrutar de los bienes que cada espacio proporciona y para modificar las condiciones o reglas que reparten el poder en cada uno de ellos si quieren en el fondo la bronca social es una bronca por quien pone las reglas o sea repasen todos los conflictos y que es lo que se está peleando se están peleando las reglas quien las pone y como las pone entonces que se está peleando se están peleando ámbitos de autonomía que quiere ser autonomía auto yo mismo no hemos ley autonomía quiere decir que vivo bajo la ley que yo me doy entonces los leitos sociales son por la autonomía o sea quien pone las reglas ¿por qué? porque en el fondo las reglas son las que se me ponen el límite a mi vida o sea los límites de mi vida me los ponen las reglas culturales y las reglas jurídicas o sea escárbenle y llega uno a eso o sea ¿qué es lo que está limitando mis poderes? o son reglas jurídicas o son reglas culturales esos son mis límites ¿no? bueno entonces en este sentido autonomía es la apropiación de ámbitos de poder lo tradujeron de la palabra gringa a mí no me gusta empoderamiento ¿verdad? me suena medio carne de gacho pero bueno entonces yo mejor digo apropiación de ámbitos de poder esa es la autonomía en las sociedades actuales podemos distinguir varios campos que son ámbitos de posible autonomía para simplificar menciono los que forman como el trasfondo de todos los demás hay muchos ámbitos lo estoy reduciendo a los tres en los que están todos los demás el ámbito de la propia subjetividad ahí están mis primeros límites o sea ¿cuáles son mis límites individuales? mi propia identidad ¿no? entonces el ámbito de la propia subjetividad en el que se da la autonomía individual como cuidado de sí mismo y configuración de la propia identidad ¿qué es identidad individual? la capacidad que tengo de estar configurando y reconfigurando permanentemente y como yo quiera mi propia identidad esa es autonomía individual que puede ser tremendamente revolucionaria o sea cuando uno de los niños o de los adolescentes de una comunidad cerrada empieza a arriesgarse a decir yo no quiero ser así se hace una revolución de la comunidad ¿no? yo siempre le digo que en la familia el primero que empieza a ser ética es el adolescente porque es el primero que pregunta oye ¿y por qué estamos viviendo así y no de otra manera? ahí ya empezó la ética y se va a poner la gestión muy complicada ¿no? bueno entonces está el ámbito de la subjetividad está el ámbito del derecho en el que se da la autonomía política como acciones que modifican el marco jurídico a veces se nos olvida que las luchas políticas son por el marco jurídico no son por sí mismas entonces ahí hay que tener sabiduría política o prudencia política para saber qué instrumentos voy a utilizar porque puede ser que haya instrumentos menos visibles que sean más efectivos ¿sí me explico? o sea la política es para modificar el derecho entonces puede haber muchas formas ahí entra la creatividad ¿no? bueno el tercer ámbito es el ámbito de las culturas en el que se da la autonomía cultural como acciones que preservan o modifican las normas culturales entonces si se fijan es una sola autonomía un solo poder que va cambiando de nombre y de tipo de acciones de acuerdo en el ámbito en el que se realiza sería absurdo querer actuar políticamente en un ámbito que no es político pero sería absurdo querer actuar no políticamente en un ámbito que sí es político pero la autonomía es la misma bueno vamos al 19 entonces aquí ya sistematizamos un poquito más lo de la ética o sea ¿qué podemos sistematizar? pues simplemente decimos cada ámbito de autonomía es un ámbito de la ética donde hay un ámbito de autonomía hay un ámbito de la ética si hay autonomía o posible de autonomía en el ámbito del cuerpo del propio cuerpo ahí hay una ética ¿no? en la economía en el hospital en la salud etcétera ¿no? entonces decir ámbitos de autonomía es decir ámbitos de la ética ¿por qué? porque la ética es el ejercicio de la autonomía si tiene una definición simplista ¿qué es la ética? el ejercicio de la autonomía entonces de acuerdo a donde la está ejercitando ahí hay un tipo de ética entonces ética individual ética política ética cultural entonces aquí empieza a ver el fante con la educación cívica si ustedes ven el cuadro no se ven bien las rueditas pero bueno la ética cívica es una especie de síntesis o de articulación de todas las éticas por eso es tan difícil dar educación cívica ustedes repasen en los contenidos de la materia qué tipo de disciplinas tienen que conocer para dar esa materia yo saqué como unas ocho o diez disciplinas diferentes muy generales que tendría que conocer un profesor que dé esa asignatura por qué porque en el ámbito de lo cívico convergen todas las éticas y todos los problemas de poder y de autonomía entonces la ética cívica viene siendo como el corazón de todas las éticas si ustedes se fijan cualquier problema de ética acaba pasando por el ámbito de lo cívico hasta los problemas de salud o de ecología no se quedan allá en el área cultural pasa por lo público ¿por qué todo converge en ese espacio? porque en ese espacio es donde se pelean las reglas ahí se pelean las reglas culturales y las reglas jurídicas entonces todo pasa por ahí ¿y quién es el que está pasando por eso? siempre es un sujeto un individuo entonces la ética cívica es el ejercicio de la autonomía en el espacio de lo público cívico en el que convergen el derecho las culturas y las identidades individuales perdón no se trata de un espacio físico sino de un espacio que aparece y desaparece está o no está aparece en la medida en que se hacen visibles las tensiones entre el derecho y las demandas de la vida cotidiana cuando empieza a haber una tensión entre la ley y mi vida cotidiana aparece ahí el espacio público ya hay un conflicto o por ejemplo en la medida en que se hacen visibles las tensiones entre demandas entre ciudadanos o grupos ahí hay espacio público si quieren el conflicto es lo que hace que aparezca que exista el espacio público espacio que existe en la medida en que se debaten percepciones y propuestas diferentes sobre cuestiones que se refieren al derecho o a las políticas públicas espacio en el que se forma la opinión pública que transforma las demandas sociales en demandas políticas aquí hay una cuestión que ya había mencionado pero es importante cuando yo quiero llevar a lo público algo de lo privado tengo que cambiar del lenguaje la opinión pública es lo que hace la opinión pública va cuajando un poco un poquito en la esquina del barrio en el café se empieza a hablar tratar empieza como a cuajar y se convierte en demanda política apareció como demanda de la vida privada pero acabó siendo demanda política para eso es el espacio cívico para que lo que es demanda privada se convierta en demanda política bueno vamos al cuadro número 20 ya no va a faltar 22 cuadros por ello las acciones que actualiza la autonomía en el hábito público son de dos tipos es bien importante para los que han de participar en algún movimiento o sea el mensaje es para movimientos no para individuos hay dos tipos de acciones de la autonomía del ciudadano acciones políticas que intentan influir en el aparato político formal para modificar el marco jurídico vigente y las políticas públicas y hay acciones pedagógico culturales que intentan influir en el resto de la sociedad para modificar la cultura pública ahorita lo voy a explicar en el siguiente cuadrito vamos al siguiente los movimientos sociales políticamente maduros utilizan los dos tipos de acciones ¿sí? ¿cuál es el cuadrito? ahí no, ya, sin comerlo no, no me vayan a etiquetar por ahí de un lado o del otro depende de lo que lean si leen lo de arriba soy una cosa si leen lo de abajo soy yo bueno entonces es el 21 los movimientos sociales políticamente maduros utilizan los dos tipos de acciones las políticas acciones políticas que al hacerse visibles también educan porque transmiten información que muchas veces no llegaría a la opinión pública o sea la información importante no nos va a llegar por terroriza entonces en ese sentido educan y también educan en ese sentido porque recuerdan al resto de la sociedad que la transformación social también exige cambios en el marco jurídico ¿sí? si quieren un poco caricaturizando no es cierto de que forma niños buenos individualmente y va a cambiar el mundo no va a cambiar lo que hagas individualmente te lo van a quitar políticamente y jurídicamente entonces tienen que hacerse acciones políticas que en el fondo están educando le están diciendo a la sociedad no basta con que formes individuos buenos también hay que hacer política hay que cambiar el marco jurídico y las acciones educativas que también politizan o sea educar es politizar sobre todo en esta materia ¿cuál es el objetivo de esta materia? formar un sujeto político entonces educar es politizar ¿sí? no más que es un trabajo menos visible y más a largo plazo ¿sí? bueno son acciones pedagógicas que tienden a formar un sujeto político luchando se está educando pero también educando se está luchando ¿qué pasa cuando un movimiento solamente realiza acciones políticas que se van quedando solo? o sea si yo no tengo el respaldo del resto de la sociedad que entienda qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y esa es una labor educativa no es política si no tengo ese respaldo me quedo solo al final de cuentas y a la hora que me partan la madre van a aplaudir la demás gente ¿no? entonces tengo que hacer acciones políticas y acciones culturales por ejemplo el movimiento gay ¿no? o sea al movimiento gay no le basta con que haya una ley que lo respalde si el resto de la sociedad los sigue viendo como enfermos o como pecadores ¿no? tienen que trabajar también culturalmente no basta con que cambie la ley tienen que cambiar la cultura del resto de la sociedad ¿no? en los derechos humanos se ve muy claro o sea pueden haber legislado un derecho pero si no hay cultura de ese derecho no se va a respetar ¿no? bueno vamos al 22 un ámbito de autonomía y poder es también un ámbito de ejercicio de derechos humanos estamos articulando todo ¿eh? apropiarse de espacios de poder es ampliar la vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos o dicho de otra manera cada vez que se hacen efectivos nuevos derechos se está ampliando los ámbitos de autonomía y de poder entonces son sinónimos ética autonomía poder derechos humanos si ustedes ven los esquemas siempre son iguales ¿no? bueno entonces básicamente en esto consiste la estrategia de la ciudadanía democrática por eso tiene una flecha ahí es una estrategia en promover todo lo que lleve a los individuos a los grupos y a las comunidades de menos autonomía a más autonomía de vivir bajo reglas impuestas a vivir de acuerdo a reglas autoimpuestas de menos control sobre su vida a más control sobre su vida de menos derechos humanos a más derechos humanos esa es la estrategia de la ciudadanía si quieren un criterio ¿qué cosas son buenas para la ciudadanía? pues mira si lo que andas haciendo genera más autonomía es bueno esa es la estrategia por ejemplo un programa social ¿no? o sea ese programa social ¿está generando economía o dependencia? a lo que les den muchas cosas ¿no? si está generando autonomía éticamente por ahí va la cuestión esa es la estrategia ¿no? bueno reuniando o en otros términos la estrategia de la ciudadanía democrática consiste en que las personas y los grupos se vayan apropiando de ámbitos de poder y logren el establecimiento de instituciones que los que los conserven y los promuevan como derechos humanos ¿sí? o sea tiene que llegar la legislación pero no basta con la legislación siempre es jurídico cultural siempre siempre ¿sí? como le decía hasta en economía hubo un premio Nobel de economía su gran descubrimiento fue algo que a lo mejor ya todos sabíamos que en el fondo los grandes problemas de la economía no son económicos son problemas de cultura y de derecho ¿sí? entonces te dicen ¿dónde están los mercados más eficientes? pues depende de qué cultura hay ahí y de qué políticos hay ahí ¿no? entonces en el fondo hasta la economía acaba resuviéndose en la cultura y el derecho bueno este ¿dónde anda? ya está vamos a ver al 23 ahorita te voy a dar una buena noticia vamos al 23 por lo pronto los derechos humanos no son fíjense este tema es importante lástima que lo puse al final los derechos humanos no son esencias porque a veces hablamos de los derechos humanos como una especie de entes que están por ahí existiendo ¿no? no son esencias que existan fuera de las sociedades en las que se exigen se reconocen y se viven son a ver aquí va esto es más importante son exigencias éticas de carácter histórico yo definiría así los derechos humanos exigencias éticas de carácter histórico exigencias éticas por tres razones primera razón por la que los derechos humanos son exigencias éticas porque surgen de nuestra constitución humana ética de nuestra capacidad de pensar modos de vida que no existen y hacerlos realidad de nuestra capacidad de actuar movidos por lo que no es pero debe ser eso son los derechos humanos las luchas por los derechos humanos es gente que anda luchando por lo que no es pero debe ser exigencia ética esto significa que los derechos humanos porque aquí hay mucho rollo en la cuestión de los derechos humanos los derechos humanos no se realizan naturalmente como la ley de la gravedad o las leyes de la herencia sino que son fruto de acciones humanas deliberadas ahorita les voy a decir por qué el ser humano proyecta anticipa su propia existencia y aspira a los bienes que necesita para hacer realidad ese proyecto en segundo lugar los derechos humanos son exigencias éticas porque lo que está en juego en su cumplimiento es la vida misma surgen de necesidades vitales la necesidad de sobrevivencia de convivencia y dar sentido a la vida lo que está en juego en el cumplimiento de los derechos humanos no es sólo la vida biológica es la vida humana la vida humana es bio psico socio cultural no es pura biología y a veces la moral se reduce a problemas de biología es calidad de vida una buena vida eso es lo que buscan los derechos humanos no sólo biología por último los derechos humanos son exigencias éticas porque su vigencia fíjense esto es importante depende de la sensibilidad moral de la sociedad sólo si se hacen efectivos sólo se hacen efectivos si existe el compromiso moral colectivo para hacerlos efectivos no depende de que quien aspira a un derecho tenga la fuerza para hacerlos cumplir si no no servirían porque generalmente los débiles son los que necesitan que se defiendan sus derechos por ejemplo una niña no tiene la fuerza para hacer que sus derechos se cumplan ¿de dónde las sacan? sus derechos sólo serán reales cuando la sociedad en la que vive afirme que deben ser como exigencia ética y cuando esa sociedad encarne esa sensibilidad en la vida social como derecho y como cultura ¿sí? todos los derechos humanos son exigencias éticas por tres razones la última todas son importantes la última es si no hay una sociedad que tenga el compromiso moral de que se cumplan los derechos nunca se van a cumplir porque los débiles no pueden hacer cumplir sus derechos ¿no? bueno y por qué digo que son exigencias éticas de carácter histórico porque se han ido construyendo a través del tiempo valga la redundancia un derecho humano empieza a existir cuando alguien lo exige para sí mismo o para otro en este sentido los derechos humanos no existen como existe la masa de los cuerpos o como existen los genes y a veces hablamos de los derechos humanos como si existieran los derechos humanos se afirman y comienzan a ser cuando alguien los afirma entonces ni son genes ni son ley natural ni nada de eso ¿no? bueno lo que exigen los derechos humanos son por lo tanto bienes concretos lo que se ha dado en la historia de la humanidad no es una lucha por los derechos humanos en abstracto ha sido una serie de luchas por evitar ciertos males y obtener ciertos bienes ¿sí? nadie ha luchado por los derechos humanos se ha luchado por poder hablar poder manifestarse poder estar en paz en la casa etc bienes concretos no son abstracciones bueno afirmar que los derechos humanos se tienen por el solo hecho de nacer como lo suelta el rollo oficial ¿sí? o sea todos los humanos tienen por el solo hecho de nacer no es cierto si los tuvieras estarían cumpliendo ¿no? entonces afirmar que los derechos humanos se tienen por el solo hecho de nacer implica el riesgo de hacer pensar que su cumplimiento va a ser automático ¿a qué me peleo? si ya los trae de nacimiento ¿no? entonces ahí están ya los derechos humanos y afirmar que son absolutos universales e imprescriptibles tiene el riesgo de hacer pensar que en algún lugar metafísico o virtual existe la lista eterna de los derechos humanos y eso no es cierto si existiéramos en mi vida de nada porque está en la metafísica entonces si eso fuera cierto que son de nacimiento que son universales que son absolutos que son imprescriptibles todos desde el nacimiento los estaríamos disfrutando los cuales argumentos pues que no es cierto porque no los mucha gente no los está disfrutando por lo tanto ni son de nacimiento ni son universales ni son imprescriptibles ni son absolutos lo imprescriptible y universal de los derechos humanos consiste en que todo ser humano se puede autoconstituir como portador de derechos como fuente de exigencias éticas eso es lo universal cualquier ser humano se puede pagar y decir tengo derechos es universal como fuente lo histórico y lo relativo porque me pueden acusar de relativista lo histórico y lo relativo de los derechos humanos son los bienes concretos que se exigen en cada momento de la historia y en cada contexto concreto eso si es relativo ¿no? ¿cuál es mi argumento? pues el hecho de que no siempre han existido los mismos derechos pues hay derechos que hace 10 años no existían y ahorita ya son derechos humanos internet universal derecho humano ¡ah! ¿si cuándo apareció? pues hace como 15 días o un mes antes no estaba ¿si? entonces los derechos humanos se han ido multiplicando no están en ningún lado metafísico la lista de los derechos humanos bueno ya me estoy enojando entonces y se seguirá multiplicando la fíjense la consecuencia práctica de concebir los derechos humanos como exigencias éticas de carácter histórico es que se convierten en unos horizontes de posibilidades o sea te abre horizontes de realización humana en concepciones de bien humano que mueven a la acción se convierten en motivo en motor de acciones políticas culturales y educativas con las que se pueden construir vidas más plenas entonces es mi propuesta empecemos a pensar los derechos humanos como exigencias éticas no como algo genérico porque nací y ya los trae porque si lo digo así entonces ya no hay nada que hacer ya los trae el niño para que te peleas ya nació con derechos humanos yo prefiero decir no si nadie los exige no los tiene si no hay una sociedad que los respalde no los tiene etcétera etcétera bueno vamos al 24 si vinculamos los derechos humanos con la autonomía se puede proponer cuatro ámbitos de derechos estamos vinculando todo ámbitos de autonomía ámbitos de poder ámbitos de la ética ámbitos de derechos es estar diciendo lo mismo pero de muchas formas para justificar que me hayan invitado a dar una plática de dos horas entonces estoy diciendo una sola cosa de muchas maneras bueno si vinculamos los derechos humanos con la autonomía se pueden proponer cuatro ámbitos de derechos los derechos civiles como condiciones que posibilitan el ejercicio de la autonomía individual entendida como la capacidad de elegir diseñar y realizar un proyecto de vida personal esos son los derechos individuales o lo que llama o llamaba la constitución las garantías individuales los derechos culturales como condiciones que posibilitan el ejercicio de la autonomía cultural entendida como la capacidad de afirmar y realizar una concepción común del bien humano los derechos políticos como condiciones que posibilitan el ejercicio de la autonomía política entendida como la capacidad de participar en el diseño y cumplimiento de un marco jurídico justo y democrático y los derechos económicos sociales y ecológicos como condiciones de posibilidad de todos los demás derechos si tengo hambre vale no lo que tenga todos los demás derechos si vivo en un ambiente envenenado pues de que me sirve tener derechos políticos y culturales y todo lo demás entonces los derechos económicos sociales ecológicos son los que hacen posible el cumplimiento de todos los demás derechos pero los derechos políticos me permiten llegar hasta allá porque voy a cambiar el marco jurídico que garantice que se juntan los económicos o los ecológicos entonces no se puede quitar ninguno las dos claves derechos políticos y derechos económicos ecológicos bueno ahí está cuadro 25 no soy especialista en pedagogía pero desde la perspectiva ética quiero señalar dos cosas sobre educación cívica la primera solo una concepción pedagógica que eduque en la autonomía puede educar para la autonomía la autonomía se aprende en la autonomía parece círculo vicioso algunos dicen que es como el cuate que cayó en un pantano y se sacó jalándose los pelos bueno esa es la ética es una paradoja ¿no? o sea ¿cómo se aprende la autonomía? ejerciendo la autonomía ¿cómo se aprende a ser libre? pues haciendo actos libres es sacarse de los pelos ¿no? bueno cuadro 26 cuadro 26 la segunda se refiere a la motivación motivar para que una persona quiera ser democrática se puede hacer por tres caminos el de los argumentos el del ejemplo y el de la experiencia yo no veo de qué otra forma se pueda motivar argumentos ejemplos y experiencias el primero exige del maestro convicción democrática si él no está convencido de la democracia no va a poder dar argumentos democráticos el segundo le exige una conducta que manifieste hábitos democráticos si el profe no tiene hábitos democráticos no va a dar ejemplos democráticos el tercero nos invita a que hagamos del proceso formativo una serie de experiencias democráticas si quieren podríamos definir todo el proceso educativo como una cadenita de experiencias democráticas entonces que hay que hacer hay que diseñar situaciones que propicien experiencias democráticas pero esto solo puede darse en una comunidad educativa en la que reine una cultura democrática yo no puedo ofrecerles a los niños experiencias democráticas en una cultura autoritaria jerarquizada mágica etcétera etcétera